Bienvenidos, seguimos palpitando las emociones que nos depara la séptima fecha de nuestro campeonato. Se enfrentan, se ven las caras, Nublense y Colo Colo. Cuando quiera Don Rodrigo asesorar a su silbato, que es música para nuestros oídos, porque indica que comienza el fútbol. Primer contacto con el balón de Ramián Pizarro para Castellani. Lucas Soto. Son los primeros instantes del duelo. Lo vimos no solamente expulsado, Daniel, sino también con aquel gesto final. Es verdad y que después él se refirió a este gesto cuando salía de la cancha. Jojo con esta carga, atención, el remate de Graciani. El disparo de Gabriel Graciani. La pelota da en el tubo vertical y se salva Novás Colo Colo. Se salva Brian Cortés en la primera a los tres minutos. Lo tuvo Nublense. Lo tuvo Graciani. Viene finalmente el servicio de Sosa. Atención, golpe de cabeza. Era de Pedro Sánchez. Pasó algo de riesgo. Por eso se lanzó Brian Cortés. El área de Colo Colo. Arriba Graciani. La desvía Sosa. Le va quedando a Rubio. Rubio. Lo tocaron al pato. Lo tocaron al pato. Rubio. Cayó el pato. Rubio. Nada. Está indicando. Muy bien ubicado Rodrigo Carvajal para analizarla, para observarla. Sigue en el pato, Daniel. El pato, Rubio. El árbitro de inmediato hace el gesto de balón. Todavía está complicado. En el piso, Patricio Rubio. Ya viene el centro de Pizarro. Al punto penal. Arriba saltan varios. Balón a disposición de Ismael Sosa. Y este es velocísimo. Sosa que enciende las turbinas. Veamos que hace Ismael. Habilitación profunda para Graciani. Graciani y el primero. Graciani y el primero. Graciani. Gabriel Graciani. Impresionante la cheque de Brian Cortés. Impresionante. Soberbio. Excelso el meta. En una corrida monumental. En una corrida que pretendía ser mortal de Gabriel Graciani. En el último toque. En el último. Estuvo notable en el achique Brian Cortés. Lo más claro de cara al gol. Lo consignamos Leo en los 32 minutos. Choco con esta carga la tiene Damián Pizarro. No pudo con la marcación certerísima del Rafa Carota. Parecía que arrancaba nomás el 9 Colocolino. A picar ahora Graciani. El duelo será con amor. Se impone Graciani. 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 Gol. 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 De Neulense. En el minuto 49 de este primer tiempo. Cuando nos acercamos al final. Cuando la agonía parecía de ser presente. Quizás si el mejor jugador individual en esta primera etapa. Gabriel Graciani. Graciani. Con determinación. Con potencia. Y ahora con calidad. Rubrica. Con un toque sutil. Se abre la cuenta. Aparece Graciani. Despeñido ilustre en el fútbol argentino. Gabriel Graciani. Para decir que aquí. Que aquí en Chillán. Las sustancias se cotizan alto. Cana yublense por 1 a 0. Pizarro. Ya viene la indicación de Rodrigo Carvajal. Se perfila Vicente Pizarro. Pizarro. El manotazo del guardián Nicolás Pérez. Y el balón al lanzamiento de esquina. Llegó la marcación de Ismael Sosa. Bruno Gutiérrez. Castellani. Cediendo para Vicente Pizarro. Pizarro. Pizarro y el centro. Hacia la ubicación de Pablo Parra. La juega al medio. No puede Lucas Soto. Damián Pizarro. Abajo. Y estuvo notable. Impresionante el guardián Nicolás Pérez. Cuando vemos la que termina. La chilena de Pizarro. Y ahí abajo. La respuesta de Nicolás Pérez. Marcos volados. Buena habilitación de volados. La conexión es con Pablo Parra. Parra que prueba. Era linda. Era buena. La derecha. La pelota baja. No lo suficiente. En todo caso. Se va besando. Se va mordiendo. El tubo horizontal. Pudo haber sido perfectamente el 1 a 1 para Colo Colo. Castellani. Jugando con Vicente Pizarro. A medias. Lorenzo Reyes. Recuperación de Lucas Soto. Atención. Tocando para Damián Pizarro. Busca el área. Se acomoda Damián. Otra vez el disparo alto. Otra vez el rebate lejos del arco de Nicolás Pérez. En una acción individual de Damián Pizarro. Conformando una exigua barrera en el cuadro albo. Ya viene la ejecución de Sosa. Atención. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ñublense! En 24 minutos de este segundo tiempo. Y un vuelo fenomenal. Una palometa con el alma de Bernardo Cerezo. Nada puede hacer Brian Cortés. Aumenta la cifra Ñublense. Centro perfecto de Ismael Sosa. Ya apareció un fulgurante como un rayo devoledor. Se cansó de ser Sancho. Se disfraza de Quijote Cerezo. Se aplica un cabezazo letal para decir que ahora la cuenta es Ñublense 2. ¡Golo, colo, cero! Amon estado por dilatar, por demorar la reanudación del fútbol. Largo envío ahora del uruguayo. Arriba Emiliano Amor que le gana al Pato Rubio. Jason Rojas. Ahora lo anticipa Alex Valdés. Atención. Qué buen enganche a Valdés. Viene el tercero. El Pato Rubio. ¡Gol! 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 ¡Diñub Lense! 46 minutos de este segundo tiempo. Autoría intelectual para Alex Valdés. Porque le ganó el que envía a Jason Rojas. Parecía una pelota perdida. La lucha. La disputa. Alex Valdés. La gana. Engancha. Saca el cinto de la muerte. Tan antiguo como peinarse con glotura. Pero no por ello menos eficiente. Y arremete el Pato Rubio. Para decir que ahora el triunfo es por 3 a 0. El balón se pierde por el costado. Ya vino el lateral de Daniel Gutiérrez. Marcos Volados. Tocando otra vez en ofensiva el remate de Plaza. Atentísimo Labrín. Insistencia de Volado. Parecía adentro. Parecía adentro Marcos. Y una derecha. Estaba absolutamente estático. Pegado. Y el balón se va besando al vertical derecho. Mira Leo. Lo cerca que pasa. Un tiro libre a Rojabet. Donde juegas de local. Harry Lazurda. Atención. Golpe de cabeza. Parecía el descuento. Albo. Parecía el descuento. Coló Colino. El frentazo de Emiliano Amor. En el ángulo inferior izquierdo se mancha. Vendrá el despeje del uruguayo. Y seguramente sonará el silbato del señor Rodrigo Carvajal. Pérez y el rechazo. Ahí está. Silbato de Rodrigo Carvajal. Molina. Los aplausos de Mario Salas. Lo ha hecho en justicia. Tres goles a cero. Con anotaciones de Graziani. De Cerezo y del Pato Rubio. Una victoria merecida. Del cuadro de Mario Salas. Que vuelve al triunfo. En Chellán.